Hola, ¿ya te decidiste por quién vas a votar este 18 de noviembre? Yo votaré por Libre, por su mala. Pero dentro de Libre, por sus clientes, está el con el IPRP, el IPRP y el IPRP. ¿Y cuál es la mejor? El IPRP, donde está el único candidato a la alcaldía, está muy mal. Mi hombre que ha apoyado la lucha popular. Hombre que ha guinado esta policía, pueblo, honesto y trabajador. Y sobre todo, no. Entonces mi voto será para Samuel Madrid. Basta ya de candidatos oportunistas. Este 18 de noviembre, vota por los candidatos del pueblo. Recuerda, de la casilla 21 a la casilla número 40, vota. ¡FRP! ¡San Buen Madrid alcalde! Somos FRP, porque somos el frente. Somos FRP, somos el pueblo. Todos somos Samuel Madrid, el alcalde del pueblo.